No, es competencias de fuerza, ya lo hicimos y es la de la cuerda, ¿estamos de acuerdo? ¡Nunca había jugado! ¡Qué original! ¿Sabes una cosa? Nunca había escuchado la canción que bailaste, sujito. Pero esa sí me deja dinero. ¡El ojo! ¡El ojo! Se le botó el ojo. ¡No, no, no! Permite el ojo, cargando. Ahí está, ahí está. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ahí está. Vamos a empezar con el concurso. Primero va con las animadoras. ¡Belly contra Marina! ¿Estamos de acuerdo? Míramelo, por favor. Y se le deja dinero, bueno. Los tiempos va también y lo renta. ¡Con eso te ha metido! ¿La acércate de equipo, perdón? No, 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 no. No, para que no me traje. No seas payaso. ¿Cómo va a ser? ¿Y ya sí sabe cómo se hace el juez? ¡Belly se está de cerca! Es de fuerza. Es de fuerza. Haz tu platón, Marina. Ok, es de fuerza. La que cruza la línea se va a llevar pastelazo que ya está preparando en el mismo lugar. ¿Y caracoles? Sí, sí. Ah, porque pastelazo que ya está en el mismo lugar. Así es. ¡P pastelazo! ¡P pastelazo! Para que se te caigan los pestaños. Métale con todo. Te recomiendo que no te lo enredes porque te va a... ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Sí? ¡Ah, qué mal! Sí. Decimos. ¿Están listas? Pues sí. Tres, dos, uno, ahora, música. ¡Venga, vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Primera para Marina. ¡Eso es dos de tres! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que perdió Belli! Porque yo pensé que con el peso de Belli iba a ser como... ¡Ok! ¡Dos de tres, dos de tres! ¡Vámonos con la segunda! ¡Otra vez! Sí, dos de tres, dos de tres. Belli, aquí somos... Belli, metemos. Métele fuerza, Belli. Tres, dos, ahora. ¡Métele fuerza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya ganó, ya! ¡La ganó la verdad, Marina! ¡Marina, papá! Marina, tienes que hablar de pastorado. ¡Claro! Mira, ahí tiembla. Años, años esperando este momento, Marina. ¡Méte, fuerte! ¡Te ven de volver! ¡Sabe rico, sabe rico! ¡Échatela! ¡Una, dos! ¡Una! ¡Dale, dale, no! ¡Cierra los ojos! ¡Aguanta! ¡Ya va a empezar a pincelar! ¡Se te bañó! ¡No! ¡Se te bañó! ¡Se te bañó! ¡Se te bañó! ¡Se te manchó el vestido para que ya no te lo pongas! ¡No te lo pongas! ¡Quería que ya nos viva juntos de vacaciones! ¡Oiga! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Voy a decir! ¡Giselle Sampaio contra Carolina Sosa! ¡Ahhh!